La pandemia ha dejado secuelas en algunas familias como el miedo y el dolor, que para muchos dicha situación fue muy trágico y que en actualidad conviven con el duelo, por lo que insta a seguir cuidándose de dicha pandemia del COVID, dijo psicóloga Ledia Gutiérrez. Han sido dos años muy difíciles, difíciles de borrar realmente y en algunos han quedado, hay estrato por decirlo así, hay una parte de que no le pasó nada, que trabajó y que no perdió nada, hay otros que perdieron seres queridos y esos están siendo afectados todavía, es decir, el duelo no pasa de la noche a la mañana, además fue demasiado, en algunos casos fueron demasiado trágicos, como lo pudimos ver, que era del hospital, lo de la casa al cementerio, entonces esos duelos son muy difíciles y eso es lo que nosotros atendemos. También están las pérdidas económicas, hay muchísimas, hubo muchísima pérdida en el mundo y en Nicaragua, muchas personas que perdieron sus empleos, que perdieron sus trabajos, que tuvieron que cerrarlos, otras personas que tuvieron que salir del país, otras personas que sus familiares quedaron atrapados y eso fue una enorme pérdida, eso fue también como un duelo. Entonces, si tenemos aún en clínica, yo como psicóloga clínica, pues que atiendo, puedo tener una estadística de que la población, una parte de la población ha quedado con miedos, con muchos miedos, mucha ansiedad, una parte, otra parte, como te digo, como insensible, como que ya pasó todo esto y yo creo que debemos de seguirnos cuidando, yo creo que sí. Y otra parte, pues que pasó su tragedia y que está viviendo el duelo, que se está levantando, gracias a Dios, son personas, muchas personas que buscan ayuda. Asimismo, recomendó la importancia de buscar ayuda. Hay personas que dicen, el tiempo lo cura todo, no, el tiempo no lo cura, el tiempo lo que puede hacer es trabajar mal un duelo y profundizarte en la tristeza, en la depresión, en la ansiedad, en un estrés postraumático. Entonces, la secuela de la pandemia, nosotros ya la oímos como algo que ya pasó, pero tenemos que estar siempre, no soy alarmista, pero creo que tenemos que estar alertas. Noticias 12, Darlen Tellez.